Hola Oyer, vamos a ver tus juguetes de construcción. ¿Esta máquina qué es? Es una máquina que se utiliza para cargar arena. ¡Qué chulada! Luego se cierra para... Ah, tiene una compuerta ahí. Y luego cuando la cargas, se va a un sitio para descargarlo. Luego lo abres y lo tira con una palanca que tiene. Ah, qué chuli. A ver, boom, boom. Sí, sí. Súper bonito, súper bonito. Venga, vamos a aparcarlo. Ahora, esta. ¡Hala! A ver, ¿qué es? Una excavadora que tiene pala adelante y tiene atrás unos araos para romper. Para sacar la tierra y luego recogerla con la pala. ¡Qué chulada! ¡Venga! ¡Hala! Vamos a aparcarlo ahí. ¿Y eso? ¡Hala! Un camión que lleva tierra de un sitio a otro, pero que tiene mucha cabida. ¿Eh? ¡Qué guay! ¡Qué bonito! Y tiene mucha fuerza. ¡Brrr! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡O sopolita! ¡Ahora tú ves te vas! ¡Hala! Una excavadora Volvo. ¿Eh? Una retroexcavadora. ¡Qué chula! Y sirve para coger la tierra. Eso, para coger la tierra y para hacer agujeros y para mover terrenos. Muy bonita. ¡Venga! Siguiente. ¡Brrr! ¡Venga! ¡Hala! Esta sí que es una chulada, ¿eh? ¿Para qué es esta máquina? Pues para empujar la nieve. ¡Ah, sí! Tiene quitanieves alante. Y sube y baja, ¿no? Pues claro. ¿Y atrás qué tiene? Pues luego lo... Aquí se le echa sal y cuando va por la carretera lo echa por ahí. Para que no se resbale la gente. Claro, y se derrite la nieve, ¿eh? Sí. ¡Qué guay este quitanieves, eh! Este es muy potente, tiene mucha fuerza. Venga, lo aparcamos. Siguiente. ¡Hala! Un bulldozer. Este, pues, anda en la basura para empujar toda la basura. Ah, en las escombreras y en los vertederos. ¿A que sí? Sí. Sí, 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 sí. ¿Y estas ruedas, sabes cómo se llaman? Son unos rodillos que se les llaman con forma de pata de cabra. Sí, para prensar la basura y la tierra. ¡Qué chulada! Venga, siguiente. ¡Hala! ¡Excavadora mixta! ¿Eh? ¿Qué tiene? Una pala alante. Tiene atrás la cuchara. Oh, tiene hasta unas patas para que no vuelque, para que se estabilice. ¡Qué bonita! ¡Uy! Venga, lo aparcamos. Venga. ¡Hala! ¿Sabes qué es esto, Ayer? Es un juguete de los años 60. Y el camioncito de adelante, ¿sabes qué marca es? ¿Eh? Pegaso. Es un Pegaso Comet de los años 60. ¡Qué chulada! Y se le acoplaba este volquete para andar en las obras y haciendo movimientos de tierra. ¡Hala! ¡Qué chuli! ¡Venga! Vamos a guardarlo. Siguiente. ¿Y esto? Una máquina niveladora. ¿Eh? También le suelen llamar motoniveladora. ¡Qué chulada! ¿Y qué hace esto? Pues deja todo un miniso para hacer carreteras y cosas. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Claro, claro, claro! ¡Ah! Oso Polita. Muy bonita. ¡Venga! ¡Sigue a Urrea! ¡Aparca tú! ¡Venga! ¡Vamos a aparcarlo! ¡Vamos a ver otro! ¡Guau! ¿Qué es esto? Sirve para empujar la tierra. Es un bulldozer. ¿Eh? ¡Qué bonito! Bulldozer. De marca Joal. Y tenía una palanca para subir y bajar esta pala, pero se la ha roto. ¿Alguien la ha pisado? ¡Claro, claro! Y se ha roto. Pero bueno, lo accionamos con la mano, ¿eh? ¡Hala! ¡Venga! ¡Aparca tú! ¡Qué chulada! ¡Ahí va! Un camión que porta tierra, graba, piedras, pero en grandes cantidades. ¡Joder! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pues ya me gusta este, ¿eh? Con ruedas de goma. ¡Uh! Muy bien. Y atrás tiene dos ruedas. ¡Ah! Ruedas gemelas tiene. ¿Eh? Atrás. Muy chuli, muy chuli. ¡Guau! Y esto, ¿y esto cómo se carga? Con la excavadora. A ver, coge la máquina excavadora esta. A ver, vamos a cargar aquí. ¿Cómo se hace? ¡Guau! Esta excavadora, ¿qué es una excavadora? Que coge troncos. ¡Coge troncos! ¡Sí, eh! ¡Ah! Coge troncos y los carga aquí en el camión. ¡Qué chuli! Oso polita da. ¡Venga! Y bolkete. ¡Claro, claro! Y así, vacía el bolkete. ¡Venga! ¡Guau! ¡Guau! ¡Hazen! 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 ¿Hazen ya negurraketa biltzen ditu? ¡Kamio ya cargatzeko! Oso polita da, eh. Volvo marca da. Muy bonita esta excavadora. Es de marca Volvo. ¡Venga! Vamos a aparcarla para ver otra. ¡Venga! Aquí hay muchas. ¡Hala! Y esta grúa excavadora tan bonita. Pues... ¡Ah, mira! Se ha abierto. Mira, mira. Y ahora baja, claro. Baja. Y sube. Y se cierra. ¡Jo! ¡Qué bonito! Muy bonita. ¿Y esto para qué es? ¿Eh oyer? Pues para coger tierra y en el agua cosas. En los ríos y así. Para sacar el fango. Claro, claro. ¡Qué chulada! Y en las chatarrerías también hay de estas. Y en los desguaces. Y en los puertos donde hay chatarra. ¡Hala! ¡Venga! ¡Otra más! ¡Hala! Esta sí que es una super grúa, eh. Una grúa telescópica. ¿Eh oyer? Y se hace más grande. Se alarga la grúa. ¡Guau! ¡Vaya cacho grúa! ¿Cuántos kilos levanta esto? ¿Eh? ¿Oyer? Pichuas cualchatzeo. ¡Vai! ¡Guau! ¡Guau! Eso política. Esta dasca, mira. Tiene unos... Unos... Unas cosas para agarrar y para que no se caiga. Tiene unos sabientes para que se estabilice, eh. Para que no vuelque con el peso. ¡Qué chulada, eh! ¡Venga! ¡Vamos a aparcarlo! ¡Brrr! ¡Hitao! ¡Ah, mira! Un trillo. ¡Jeje! ¡Ah, no! No es un trillo. Es una máquina que recoge la tierra, eh. Va entrando por aquí. Y la carga. Y luego la echa en otro sitio. Claro. ¡Qué chulada! ¿Qué marca es esta? A ver. Esta es de Matchbox. Es una de Matchbox. Es esta máquina. ¡Hala! ¡Tao! ¡Hala! Un camión. Le podríamos llamar Dumper. Camión Dumper. Que anda en las obras trasladando un montón de tierra. ¿Tiene volquete? ¡Guau! Con volquete. ¡Qué guay! ¿Y tiene una cartola atrás? A ver. ¡Ah, sí! Tiene una cartolita ahí atrás. Para que no se caiga toda la tierra. Claro, claro. Y mira. ¿Has visto qué suspensión tiene las ruedas traseras? ¿Eh? ¡Qué chulada! Bueno, bueno, bueno. ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Oye, oye? ¿Qué gusta te hace y su que llena? ¿Oye, gusta te hace y su que llena? Vaya, oye, la política. ¡Oh, son dos! Bueno, oye. Ya hemos visto tus juguetitos. ¿Vale? Otro día vamos a poner otros. Venga. ¡Agur! ¡Agur, oye! ¡Hasta luego! ¡Adiós! Se nos olvidaba esta excavadora grúa de carga lateral. ¿Eh? ¡Qué bonita! Que tiene aquí un contrapeso. ¡Para que no se caiga! Para que no vuelque. Porque, claro, si coge mucho peso de aquí, lo que tiene que hacer es sacar el contrapeso este. ¿Eh? Así no vuelca. Claro. Y también se puede subir esto. Claro. Ah, sí. Mira, mira. Es regulable. ¡Jo! ¡Qué bonita es esta excavadora, eh! Y también, pues, este gancho lo bajan. Claro, claro. Es una excavadora grúa lateral. ¿Eh? ¡Qué bonita! Para coger más profundo. Claro, claro. ¡Uy! ¡Qué chuli, qué chuli! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué de cacharritos hay aquí, eh? ¡Madre mía! Y más que tenemos guardados. Pero bueno, los sacaremos otro día a pasear. ¿Eh? Es una colección de... Y mi padre los compró en Zaragoza. Zaragoza es muy, muy lejos. Sí, los compró en Zaragoza. ¿A que sí? Y Zaragoza... Poco a poco, en el rastro, hemos ido comprándolos. Y Zaragoza está muy, pero muy lejos. Bueno, tres horitas, ¿eh? ¡Hala, qué bonitos los juguetitos! Bueno, pues nada. ¡Otro día más y mejor! ¡Agur! ¡Adiós! ¡Oyer! ¡Adiós! ¡Agur! ¡Adiós! ¡Jeje!